¿Cómo están? Hola amigos ¿Cómo están? Hoy tenemos nada más y nada menos que a Long Haul de Transformers Studio Zero ¡Comenzamos! Pues aquí tenemos a nada más y nada menos a Long Haul que forma parte de Devastator, la versión de Long Haul en robot y su versión en estos camiones gigantescos de carga que usan para llevar miles de minerales. Se transforma en 21 pasos y vamos a abrirlo para ver qué tal está este Long Haul. Lo sacamos, acuérdense, vienen todos con su biorama ya que es un estudio series. Tenemos el instructivo y pues vamos a verlo para empezar la cabeza. Es muy detallada como todo el Transformer en sí. A los que forman a Devastator, a todos los Constructicons, les veo como cara como si fueran de estos crustáceos, cangrejos, insectos. Yo creo que ahí se basaron para darles forma a los rostros. Ya ven que la película casi no se nota. Aquí vemos estos tornillos, toda la maquinaria, detalle, engranes, placas metálicas. Está muy bien resuelto. Miren aquí las manos, los dedos, toda la escultura se ve fenomenal. Me sirve muchísimo, muchísimo más si le pusieran pintura y más decorado. Eso le daría un boost tremendo. Vean las líneas de pintura están muy bien marcadas. Tiene articulación normales del robot, arriba, abajo, en los codos. Mira, ha estado genial que le pusieran un poco de articulación en las manos. Tiene articulación en la cintura. En la parte posterior pues vemos la cabina. Las llantas también muy detalladas. Los pies del robot también están bastante, bastante bien. Todo este detalle de las rejas y escaleras. Miren aquí por ejemplo el engrane. Estaría genial que los detallaran, los pintaran. Lucirían muchísimo, muchísimo más. Tiene aquí doble rueda. Y pues si ustedes no disponen de otra cosa pues vamos a transformarlo. Y pues para empezar vamos a subirle los piecitos para acá. Vamos a aventar las llantas para atrás. Presionamos por aquí y luego esta de acá ajustamos las ruedas y ya nos quedó listo nuestro Constructicom. Que la verdad está muy padre. Me gusta mucho el detalle que tiene de las escaleras, los faros, la parrilla, la cabina. La cabina tiene hasta su espejo retrovisor, su limpia vidrios. La puerta está muy bien logrado este Transformer. Miren que padre están todos los tornillos de las ruedas. El área de carga está padrísimo. Aquí sí me hubiera gustado que le pusieran algo para cubrir los brazos y no se notaran las manos. Pero es un detallito ahí que nos queda de ver. Está muy bien logrado el camión. Me gusta mucho como luce. Obvio le falta pintura. Estaría genial que le detallaran todos los tornillos, el desgaste del uso. Todo eso le daría un look increíble. Y sí, ponerle aquí igual una tapa o algo aquí para cubrirlo hubiera estado. Sí, un gran gran detalle también para darle más realismo al vehículo de este Transformer. Pues qué les pareció juego amigos. Ya llevamos cuatro modelos distintos, cuatro robots, cuatro Constructicoms. Nos faltan cuatro para poder tener ya en nuestras manos el Devastator. Así que juego amigos, que pues pongan en sus comentarios qué les pareció este. Están emocionados. Ya faltan menos robots para tener a Devastator en nuestras manos. Leemos todo. Están en juegos, juguetes y coleccionables. No lo olviden. Suscríbanse a nuestro canal. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video de Transformers. Bye. ¡Suscríbete al canal!